Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva caminata. En esta ocasión y continuando con nuestros recorridos por Camposantos del territorio salvadoreño, nos volveremos a adentrar en el cementerio municipal de Santa Tecla, pero con el objetivo de visitar uno de sus anexos. En el recorrido que hicimos previamente, hablábamos de que la familia Guirola había donado los terrenos en donde actualmente se encuentra el cementerio municipal, pero que la condición era que se debía guardar un espacio exclusivo para los espacios de enterramiento de toda la familia Guirola. Así es que nos venimos a dar una perdidita por el cementerio de Santa Tecla y van a ver que vamos a andar buscando la entrada, pero es bien interesante que el espacio de enterramiento de los Guirola es un espacio aparte. De hecho, más adelante cuando ya entremos se va a ver el cambio del diseño y de la forma de enterramiento y la forma de decoración de los nichos, ya que no solamente se encuentra el enterramiento de la familia Guirola, sino que también de otras personas en las partes más bajas del espacio. Así es que nos vamos a venir a recorrer toda esta parte del llamado cementerio El Reposo. Exactamente, ¿qué es este espacio? Pues que es totalmente independiente del cementerio, del complejo general, que es muy bonito también y tiene también en algunas partes tiene como algunos contrastes de su arquitectura, como lo que podemos observar en pantalla. Aquí estamos quizá en la zona más popular, digamos, del cementerio, donde las tumbas pues son un poco más modestas, sus diseños, hay poco uso de los mármoles y otras corrientes de la arquitectura funeraria acá en El Salvador. También por acá un poco más adentro se encuentra el jardín memorial Las Colinas, que fue el espacio donde finalizamos la camionata anterior y que pues recuerda a las víctimas del siniestro del 13 de enero de 2001 y el 13 de febrero de 2001 también. Sí, exacto. Así es que vamos a ir adentrándonos ya al tema. Definitivamente, la familia Guirola es una de las familias más interesantes de la historia salvadoreña y al darnos un paseo, así expreso, sobre la historia de esta familia, ellos fueron uno de muchos europeos que emigran al país en busca de nuevas oportunidades. Según Violeta Dubois, guirola de Parker, que es una de las descendientes aún vivas de el primer guirola que vino aquí al país, la ley sálica europea designaba que la herencia de todas las posesiones de la cabeza de la familia cuando éste muriera, fueran asignadas directamente al primogénito varón de la familia. Por lo cual, los demás hijos tenían que buscar oportunidades afuera de su casa o convertirse en sacerdotes o irse a un noviciado, si eran mujeres, o casarse con algún adinerado. En este caso, Rafael María Guirola viene a Centroamérica junto con su hermano Gregorio Guirola, ambos originarios de Santander, y llegan a Guatemala recibidos por el marqués de Aysinena. Rafael posteriormente decide enrumbarse hacia El Salvador para ver qué otras oportunidades podía tener él. Es ahí en donde un día, en las calles viroleñas, camina una persona con semblante imponente, piel blanca, estatura alta, con modales bastante refinados y europeos. Y es aquí donde aparece don Rafael María Guirola, ¿verdad? Poco a poco empieza a hacerse de renombre esta persona y se rodea de círculos de amistades, también de inmigrantes, es ahí en donde se casa con la salvadoreña Gertrudis de la Cotera y González, también de descendencia de Santander. Y juntos, como un matrimonio, ya empiezan la importación en añil y varias inversiones que se realizan para la extracción de este tinte. Poco a poco empiezan también a interesarse por el grano de oro y su exportación hacia el viejo mundo. Es aquí en donde los guiroles empiezan a hacerse más de renombre todavía y empiezan a adquirir diferentes terrenos en varias zonas del país. Poco a poco, los guiroles llegan a ser terratenientes y ser dueños de una serie de fincas, incluida la finca Santa Tecla, en donde posteriormente se iba a fundar la nueva ciudad, Nueva San Salvador. Que es donde nos encontramos actualmente. Y acá caminando, para poder ingresar ya al espacio conocido como el Jardín Memorial El Reposo o el Cementerio El Reposo, pues tenemos que hacer el ingreso por la 15 Avenida Norte, que es una de las avenidas que empalman con la calle Chiltiupán, acá en la zona de lo que conocemos como Ciudad Merliot actualmente. Sin embargo, pues esto es parte de los terrenos que en su momento conformaron el espacio del Cafetalón, que era parte de una de las fincas de la familia Guirola, que posteriormente la familia dona también para el esparcimiento de las familias tecleñas, junto con el Cementerio Municipal y pues el espacio que vamos a conocer a continuación, que se encuentra justamente acá sobre la 15 Avenida Norte. Sí, exacto. Es bien interesante que este espacio se divide en dos zonas, o podemos dividirlas nosotras en dos zonas. La parte que vamos a recorrer primero, que es la que ya se observa ahí en pantalla, es un cementerio tipo jardín. Este concepto de cementerios lo han puesto de moda los espacios privados de enterramiento. Podemos tener aquí en el país una serie de expresiones de cementerios privados, como por ejemplo Jardines del Recuerdo, el cementerio La Resurrección, y otros espacios también que el diseño de estos espacios no son con una estructura tipo tumba o un mansoleo pequeño, sino de que respeta el terreno y las placas son más pequeñas. Entonces utilizan ese diseño para este espacio y es bastante interesante que, así como otros municipios también del Gran San Salvador, como por ejemplo San Salvador con su cementerio Monseñor Romero, que se encuentra dentro del complejo también de cementerios municipales, y una parte del cementerio de Antiguo Cuscatlán, Santa Tecla, también tiene un ejemplo de cementerios tipo jardín. Que se caracteriza porque es como un diseño muy uniforme, como mencionas, es de estilo jardín. Todos los terrenos donde se encuentran las tumbas, digamos, son planicies que están engramadas y que lo que predomina más es el pasto. Y en los alrededores o en los contornos de los espacios de enterramiento, pues se colocan estos murales con algunas figuras o estatuas o imaginería que corresponde a esta corriente de la arquitectura funeraria, digamos, en El Salvador. Y que es bastante común en espacios de tipo privado, para que te dé como esa sensación de paz y tranquilidad. Ese es como el concepto detrás del parque jardín memorial, que vos tengas un espacio donde puedas venir a compartir con la persona que ya está descansando y que se abra para la meditación, para la reflexión, etc. Sí, exacto. Es bien interesante que también, inclusive hasta el tipo de decoración en el enfloramiento en general, ¿verdad? Esta costumbre bastante salvadoreña cambia también para los cementerios jardín. Es un poquito más minimalista la decoración. Se le da mantenimiento periódico a estos espacios. Inclusive, cuando uno llega a hacer una ofrenda de flores o a enflorar la parte de las tumbas en un cementerio jardín, la administración de estos espacios tienen como un tiempo de vida en el cual esa decoración va a estar puesta para mantener siempre la uniformidad. Aquí ya nos estamos acercando ya en la zona más alta y en la cual ya vamos a ir descubriendo el mausoleo principal de la familia Guirola, que podemos decir que se separa en dos espacios. Un espacio de esos es un mausoleo tipo modernista que es bastante interesante. Vamos a tener la oportunidad de adentrarnos también en este mausoleo. Es un mausoleo bastante abierto, lleno de luz. Y el otro, la segunda parte o la parte principal del complejo, es un mausoleo de algún tipo de corriente neoclásica con bastantes detalles. Definitivamente, la decoración de estos espacios son bien interesantes. El detalle que se le da a toda la parte de estos mausoleos de tipo neoclásico son casi impactantes. Vamos a ver más adelante todas esas decoraciones que tienen en toda la estructura. Ahorita nos vamos a adentrar en la parte del mausoleo modernista, en la cual en su fachada tiene el nombre de Carlos Guirola. No vamos a poder observar en la parte interior placas de los enterramientos que se tienen, pero la separación visual es bien interesante. Por una parte, se tiene como el área de oración, podemos decir, a nivel del piso, y subterráneo se encuentran las criptas de las personas que se encuentran ahí enterradas. Entonces, en la parte superior, no vamos a observar placas de las personas que están descansando ahí, sino que es como una simulación de una pequeña capilla. Exactamente. Bueno, aquí lo podemos observar ya en todo su esplendor arquitectónico, estos espacios. Que, aunque la familia Guirola aparentemente tiene un arraigo católico muy fuerte, podemos mencionar un poco del clamor popular que se ha esparcido a lo largo de la historia alrededor de la familia. Que mucha gente, o en aquella época, cuando la familia Guirola estaba en su mayor apogeo comercial, digamos, mucha gente no entendía el motivo por el cual ellos eran tan exitosos y tan adinerados en aquella época. Entonces, de allí surge especulaciones al respecto y se discutía ampliamente que probablemente la familia Guirola para tener ese nivel económico había pactado con el demonio. Sí, exacto. Así como popularmente decimos aquí en el país que la familia estaba pactada, ¿verdad? Exactamente. De hecho, parte de la creencia popular era de que los miembros de la cabeza de la familia se iban a un lugar de noche, fumaban un puro, hacían oraciones, quemaban incendios y hacían como un ritual para la invocación del demonio. Poco a poco ese arraigo popular fue mermando bastante en la sociedad salvadoreña y haciéndose más fuerte ya que, como hemos mencionado, la familia Guirola ha sido bastante católica. Entonces, las residencias en donde ellos han vivido estaban saturadas de imágenes y de santos y las casas siempre olían a incienso, tenían agua bendita por todas partes. Entonces, se hizo más fuerte esa creencia popular para la familia, ¿verdad? También, la gente creía que cuando el poder económico de los Guirola empezó a decaer fue porque uno de los integrantes de la familia se negó a ofrendar parte de su dinero e inclusive su descendencia al demonio, ¿verdad? Exactamente. Aunque la verdadera razón es de orígenes económicos en la cual se afecta la exportación del cultivo de café con la caída de los precios y la crisis de la Gran Depresión de 1929 de Estados Unidos. Entonces, la familia al ser caficultora de tradición sí les afecta bastante en sus negocios y en la economía familiar. Sí, bueno, tomemos en cuenta de que en aquella época la República Cafetalera como era conocido en El Salvador al igual que sucede unos años más adelante con la República Cubana que ellos vuelcan toda su economía hacia el azúcar en el caso de El Salvador pues previamente casi 100 años antes empieza la parte de transformarse a una república productora de café la familia Guirola supe aprovechar esta el grano de oro al igual que otras familias que al final terminaron conformando lo que se conoce como las 14 familias más acaudaladas de El Salvador esta como especie de leyenda alrededor de las familias más acaudaladas del país y que tenían estos ingresos a partir de su influencia en la cosecha de café y por ser terratenientes en zonas donde el café era el producto exclusivo de cultivo y cosecha sí exacto de hecho otro de los ejemplos de cabeza de familia de las de los guirola es don ángel guirola y de la cotera don ángel al ser al no ser hijo primogénito no hereda nada de don rafael guirola entonces viene a ver aquí en la familia un renacimiento en la búsqueda del comercio familiar el heredero recibe toda la herencia completa de don rafael y don ángel se reinventa y es aquí en donde poco a poco empieza a desarrollar su ingenio y su habilidad para las inversiones don ángel era una persona bastante hábil y tenía un cerebro para identificar los posibles espacios en donde él y su familia podía invertir dinero y hacer crecer su patrimonio es tan grande la habilidad de don ángel que empieza a acumular bastante dinero gracias a una serie de importaciones o exportaciones que realiza y ventas también de productos al por menor como por ejemplo café viejo galerías para cortinas borlas para cortinas vidrios lavatorios de metal sobre para cartas y abarrotes aceite de todo tipo puedo mencionar el aceite de oliva el aceite de castor de almendra asadones láminas para techos escopetas y rifles de toda variedad inclusive hasta municiones vehículos percheras blancas accesorios para camisería y ganado entonces empieza don ángel a hacerse en los correos económicos de la sociedad salvadoreña y una de las personas más acaudaladas y más influyentes del país es a tal grado que la familia guirola puede denominar a don ángel como el fundador de la familia que de hecho en pantalla tenemos el lugar de enterramiento de don ángel guirola o sea fue tan astuto en los temas económicos que hizo hasta cuadrificar cuadruplicar sus inversiones y a tener una vida bastante acomodada aparte de ingresar don ángel en la parte económica y comercial del país empieza a incursionar en la política salvadoreña exactamente don ángel guirola realiza su función pública digamos en el gobierno en primer lugar fungiendo como alcalde de San Vicente del mismo modo posteriormente se convierte en diputado de la república y más adelante se pasa al ejecutivo convirtiéndose en primer designado presidencial y posteriormente como presidente en funciones durante el gobierno del doctor Rafael Saldívar quien para aquella época realizaba una visita oficial por diversos países europeos recordemos que a finales del siglo 19 viajar a Europa desde El Salvador pues era toda una travesía que te podía tomar incluso años entonces durante ese tiempo de esos viajes del doctor Rafael Saldívar don ángel guirola pues asume la presidencia interina digamos en esa en ese momento si exacto así es que la historia de la familia guirola de los primeros miembros o de los miembros fundadores familiares es bien interesante cabe destacar también que una de las personas vivas descendientes de don Rafael y de don ángel es violeta duvua guirota de parker esta persona se encuentra ahorita cercana a los 100 años con una descendencia bastante interesante guardiana de toda la historia de su familia y ella se encuentra pues relatando en un libro personal todas las vivencias familiares en una entrevista que ella dio a un periódico nacional en el 2021 ella mencionaba de que para ella era bastante gracioso e interesante que el sinónimo de la familia guirola fuera una familia con oscuros secretos verdad como todo hemos comentado de los pactos con el demonio sino de que el el linaje se ha visto agraciado con la economía gracias a la astucia de varios de sus miembros que ya hemos hablado anteriormente ella también menciona que definitivamente pues la familia no está pactada sino de que ha tenido bastantes intereses y bastantes ayudas para el país y especialmente para la ciudad de Santa Tecla quienes la familia pues vio crecer este asentamiento y han tenido bastantes obras altruistas aquí en el país e inclusive en Santa Tecla ha donado bastantes terrenos como Armando lo mencionaba del café talón el hogar de niño al Alberto guirola y varias propiedades también y ayudas económicas para desarrollar al país no nos quedemos en Santa Tecla también en la parte de Zacatecoluca en donde llega don Rafael guirola también inclusive todo este nombre que se le da al gentilicio de acá que se llama viroleños es como un un nombre derivado del apellido de la familia guirola en la cual las personas de esa época no podían decir correctamente el apellido guirola sino que lo decían virola entonces se hizo tan popular ese nombre ahí en Zacatecoluca que derivó en que en la cultura popular salvadoreña el gentilicio de Zacatecoluca se le dijera viroleños y de ahí pues nace esa costumbre interesantísima es muy curioso que la familia pues ha tenido influencia en bastantes zonas del Salvador bueno ya mencionábamos que don Ángel guirola fue en su momento alcalde de San Vicente su la creencia general digamos es que la familia guirola ha tenido como mayor influencia en la zona de la libertad específicamente acá en Santa Tecla pero ya observamos pues de acuerdo con la investigación y la historia que nos cuenta que ellos han tenido mucha influencia en la zona paracentral de El Salvador si exacto de hecho aquí ya casi casi llegando al final de nuestra caminata observamos también esta zona de enterramientos en la cual el espacio principal aparte de tener el mausoleo con las personas más importantes influyentes enterradas en ese espacio se encuentran 11 tumbas individuales con otros miembros de la familia otro dato bastante interesante es que la primera persona que vino al país del apellido Guirola que es don Rafael está enterrado en este lugar está en el mausoleo principal pero su esposa se encuentra enterrada en el cementerio de Zacatecoluca entonces están separados verdad en las investigaciones pero cuando venimos aquí a ver y nos encontramos de que no estaba ella empezamos a hacer las investigaciones y nos dimos cuenta pues que en el cementerio de Zacatecoluca se encuentra el enterramiento de la familia completa de una rama de Zacatecoluca y ahí se encuentra la esposa de don Rafael Guirola exactamente doña Gertrudis de la Cotera y González exacto bien aquí con estas tomas del mausoleo principal digamos de la familia pues nos vamos despidiendo de ustedes muchas gracias por acompañarnos en estos recorridos por cementerios de la república si es nuevo en el canal bienvenido muchas gracias por vernos no olvide suscribirse y darle al botón de la campanita de notificaciones para estar siempre pendiente de todos nuestros recorridos además de visitar cementerios también conocemos todo el territorio nacional y algunas partes del centro histórico de San Salvador así que desde acá en la ciudad que nació siendo ciudad Santa Tecla nos despedimos de ustedes y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!